las aerolíneas comerciales hacen posible que viajar en un avión sea accesible para todo el mundo sin embargo estas se esconden en oscuros secretos que quizá quieras saber hoy vamos a ver top 10 secretos que las aerolíneas no quieren que sepas número 10 el aire que respiras proviene del motor dentro de un avión el aire que estamos respirando es literalmente aire comprimido que proviene de los motores por lo tanto el aire que respira durante un viaje es más que probable que esté contaminado con aceite de motor vaporizado y esto es algo que puede resultar muy tóxico para las personas humanas de hecho existe un síndrome llamado el síndrome aerotóxico que por el momento no ha sido estudiado pero que a la larga si respiramos este aire continuamente puede causar agotamiento y muerte prematura número 9 todo está muy sucio generalmente tenemos la sensación de que la almohada y la manta que usamos durante el viaje no sólo están limpias sino que es muy probable que la estemos estrenando nosotros sin embargo la realidad es que están ni siquiera se lavan se vuelven a doblar después del viaje y ya están listas para el siguiente vuelo pero además si eres de esas personas que sacan los alimentos del envoltorio para comérselos directamente de la bandeja debo decirte que estas jamás se limpian ni se desinfectan y generalmente otras personas han puesto sobre ellas servilletas usadas pañuelos llenos de mocos o pañales de bebé usados entre otras cosas número 8 los auriculares que reparten nunca son nuevos a pesar de que cuando los pides están envueltos y parecen que son completamente nuevos la realidad es que los auriculares que te dan durante un vuelo nunca lo son estos han sido recogidos del vuelo anterior se han limpiado un poco y los han vuelto a empaquetar para un nuevo cliente del siguiente vuelo número 7 las azafatas retrasan la hora de la cena uno de los trucos más comunes entre las azafatas para trabajar menos es retrasar la hora de la cena las asistentes de vuelo lo que más odian de su trabajo es tener que repartir las comidas por eso retrasan lo máximo que pueden la hora de la cena ya que de esta manera si algunos pasajeros se quedan dormidos pues trabajo que se ahorran número 6 billetes más caros a día de hoy como ya sabras es posible comprar los billetes para un vuelo por internet pues todas o casi todas las compañías usan un pequeño truco para encarecer sus billetes mediante las páginas web cada vez que entras a su página para revisar un vuelo tu dirección ip queda registrada por lo que es probable que cada vez que entres te aparezcan cada vez los precios más elevados una opción para que esto no ocurra es realizar la navegación desde una ventana de incógnito de tal modo que las empresas no sepan que eres tú quien estar revisando constantemente el vuelo número 5 deja a tus mascotas en casa primeramente es inutil que en tu equipaje coloques una pegatina que ponga fragil o este lado hacia arriba ya que literalmente no harán ni puto caso el foso de carga suele ser un lugar pequeño en el que tienen que meter más de 100 maletas que harán que entren a la fuerza sin importar como otra de las cosas poco recomendables es llevar a tus mascotas en tus vuelos ya que estas normalmente son colocadas en habitaciones con muchos ruidos y no recibirán prácticamente atención pero sin duda la peor parte se la llevan antes de ser cargadas en el avión donde son colocadas en la rampa de carga expuestas a fuertes ruidos de hecho los operarios que trabajan en esa zona deben hacerlo protegiendo sus oídos 4 los asistentes comen mejor una de las quejas más frecuentes de los pasajeros de todas las compañías es la calidad de la comida que reciben sin embargo para la tripulación la historia es muy diferente los trabajadores de las aerolíneas reciben comidas diferentes a las que son servidas a los pasajeros mientras que a los clientes le dan precocinados que son calentados en un microondas la tripulación dispone de un carro especial con fruta fresca postres y comida casera 3 ni se te ocurra beber agua algo que nunca debes hacer en un avión es consumir agua que no esté embotellada los tanques que alojan el agua que abastecen al avión nunca se limpian de hecho en 2016 se recogieron muestras de agua de aviones de 14 caloríneas diferentes y entre estas se encontraron microbios como la salmonela el estafilococo e incluso pequeños huevos de insectos hagan lo que hagan ni se te ocurra beberla de hecho ni siquiera es buena para lavarse las manos 2 los pilotos duermen mientras pilotan quizás saber esto haga que te plantees seriamente el volver a viajar en avión en una encuesta que se realizo a pilotos del reino unido noruega suecia y estados unidos el 60% de estos aseguraron que suelen dormir mientras estan pilotando un avión de pasajeros pero bueno podemos pensar que en realidad no es tan grave ya que siempre van dos pilotos sin embargo el 95% de los que afirmaron dormir aseguraron que cuando se despiertan su compañero tambien esta dormido 1 sexo en el avión seguramente el cliché mas famoso de los aviones es el que relaciona las azafatas, los pilotos y el sexo pues bien siguiendo los datos de la encuesta del anterior puesto absolutamente todos los pilotos aseguraron haber mantenido relaciones sexuales con una o mas azafatas mientras estaban pilotando por otra parte un 14% de las azafatas que fueron encuestadas aseguraron ademas que lo habian hecho con pasajeros